¿Qué tal amigos? En este video vamos a ir tocando temas bastante interesantes, sobre todo de Linus Granadiers y el gran objetivo de la próxima temporada, el Tour de Francia de 2022 y a ver si hay alguna posibilidad, si alguno de los nuestros puede llevarse la victoria el año siguiente. Pero antes de empezar a tocar todos estos temas, recordemos que aquí en Sin Cadena estamos sorteando este bonito Mayotte y lo único que tienes que hacer es suscribirte aquí al canal y seguirnos en Instagram en la cual vamos a estar haciendo un sorteo en un en vivo allí en Instagram el día 6 de Enero. Ahora sí, sin más preámbulas, comencemos tocando este tema interesante. Para empezar debemos hablar un poco de Linus Granadiers, sabemos que la temporada 2019 fue una temporada un poco rara para el equipo británico, pues ha tenido algo muy extraño en el Tour de Francia con lo que pasó con Egan Bernal, con todas las diferentes complicaciones que tuvieron durante la temporada el único así gran logro que tuvieron fue el Giro de Italia con Tao Gengenhard que hizo una excelente competencia allí, pero luego más de eso no fue algo sorprendente la temporada de Linus Granadiers y por eso vinieron tantos cambios dentro del equipo. Hemos visto que para la próxima temporada, para el año 2020, llegaron demasiados cambios interesantes, muchísimas contrataciones, sabemos que llegaron corredores muy fuertes. Cuando Thomas Pitco empezó a, o llegó a la temporada para este equipo, también llegó corredores como Richie Port, como el mismo colombiano Daniel Martínez que ha venido explotando de a poco y todo esto empezó a llevar un rumbo diferente para la competición de Linus Granadiers y ya hemos visto que en este año 2021 han tenido resultados mucho más grandes que lo que hicieron en el año 2020 luego de todos esos problemas con los diferentes corredores. Ya en este año 2021 se tuvieron una muy grandes contrataciones, también tuvieron muy grandes resultados, algo así como 35 victorias durante toda la temporada incluyendo el Giro de Italia de Egan Bernal, excelente temporada. También hemos visto que han ganado muchísimos corredores dentro de la plantilla, alrededor de 14 corredores, esto involucra mucho al equipo, hemos visto que entonces el nivel del equipo es bastante alto, pues todos los corredores han venido ganando de manera importante, hemos visto que las contrataciones han ganado, hemos visto que Richie Port ha hecho unas bastantes carreras importantes, ha logrado ganar, lo hemos visto que Geray Thomas ha podido ganar luego de algún tiempo importante sin no tener victorias, también hemos visto victorias de Richard Carapaz, entonces el equipo ha mejorado bastante, hemos visto que Linus Granadiers viene en proceso ascendente, luego de esa temporada extraña que vivieron antes, pero ya viene en cierta mejoría, entonces hemos visto bastantes victorias importantes, pero allí cabe recalcar que dentro del ciclismo la victoria más importante o una de las más importantes de toda la temporada o por la que los equipos llegan a las temporadas para poderla ganar es el Tour de Francia y allí es donde se ha perdido la hegemonía de Linus Granadiers, un equipo ganador de tours, un equipo que está acostumbrado a ganar el Tour y ya lleva alrededor de dos temporadas que no lo ha logrado conseguir, recordemos que el último Tour de Francia que ganó Linus Granadiers fue ese Tour ganado por Egan Bernal en el año 2019, pero luego más de allí no fue algo importante, hemos visto que llevan dos años ganando el Giro de Italia, una sorpresa con Tao Geckenhard, luego este año con Egan Bernal que lo ha hecho de manera increíble y así se ha podido sostener. Hemos visto que Linus Granadiers ha perdido más que todo la hegemonía en el Tour de Francia por circunstancias específicas como lo pueden ser los dos eslovenos que han llegado de una forma sorprendente a esta carrera, incluyendo Tadek Pogacar. Y aquí que también tenemos que decir, en todos los triunfos que han tenido durante la temporada 2021, han podido ganar cuando no han estado alguno de los dos eslovenos y se les ha facilitado mucho más poder ganar estas competiciones. Cuando se presentan los dos eslovenos, hemos visto que los ganadores de etapa son estos corredores. Así que allí es cuando se viene el gran debate. ¿Será que Egan Bernal le puede ganar alguno de los dos eslovenos en el próximo Tour de Francia? Recordemos que no sabemos aún qué corredor específicamente va a correr alguno de las tres grandes, pero lo que apunta es que el corredor Richard Carapaz va a estar en el Giro de Italia del otro año, Egan irá al Tour y pues esperamos que vamos a ver qué tal la competencia se encuentra allí. Pues sabemos que Egan Bernal, a pesar de ser un excelente corredor, el recorrido del Tour no es que le favorezca demasiado, pues debemos recordar que hay alrededor de 53 kilómetros de contrarreloj. Una auténtica locura para un corredor escalador como Egan Bernal, que a pesar de que ha tenido bastante proceso en esta pretemporada para mejorar posición en la contrarreloj, haciendo mucho velódromo, haciendo mucha pista, haciendo mucha bicicleta de crono, y bastantes cosas, sabemos que es bastante complicado poder sostenerse en esta contrarreloj. Pues hemos visto nomás en la Vuelta a España que a pesar de que Egan ahí hizo una buena contrarreloj, ha perdido algo así como dos minutos en la pasada edición de la ronda española, entonces allí es cuando se complica. Pues si perdió algo así como dos minutos en la Vuelta a España, debemos decir que por más que haya hecho una gran mejoría, estaría perdiendo alrededor de tres minutos o un poco más de dos minutos en la contrarreloj del Tour de Francia, y allí es cuando se empieza a complicar la vida para Bernal. Pues creemos todos acá si Egan Bernal puede perder este tiempo, ¿será que lo puede recuperar en la montaña? Pues recordemos que a pesar de que Egan Bernal ha podido mejorar muchísimo en la contrarreloj y es un escalador puro, también tenemos que decir que los eslovenos no se quedan nada atrás en la montaña, en especial el corredor Tadej Pogacar, pues recordemos que en la última edición del Tour de Francia este año prácticamente no le hicieron ni costillas ninguno de los corredores. Pues en algún caso, o en una etapa específica, Jonas Villegar dejó ver alguna debilidad, pero de resto fue prácticamente imposible poderle ganar a Tadej Pogacar en la montaña, y es más, fue más tiempo el que sacó el corredor esloveno en la montaña que en la propia contrarreloj. Hemos visto que Richard Carapaz, a pesar de hacer ese podio importantísimo para Ecuador y para él mismo en el Tour de Francia, también no es que le haya hecho ni cosquillas al corredor esloveno, entonces allí se complica mucho, pues le lanzo la pregunta, ¿será que Egan Bernal puede remontar todo el tiempo que pierda la contrarreloj y puede remontar todo lo demás tiempo en algunas etapas llanas con el corredor Pogacar en la montaña? Pues en mi causa aquí en Sin Cadena, lo dudo demasiado que pueda hacerlo de manera importante, pero no dejo atrás un caso específico en el que Egan llegue totalmente transformado y llegue con un Egan renovado, un Egan como el ganador del Tour de Francia, o un Egan como los primeros dos semanas del Giro de Italia, allí es donde quiero ver esta competencia importante. Pues sabemos que en el ciclismo cualquier cosa puede pasar y si Egan llegan en excelentes condiciones, lo que sí les aseguro es que va a haber mucho espectáculo y tendremos que ver este bonito Tour de Francia que vamos a tener. Recuerden que también el día de hoy, o hace unas pocas horas, habló el mismo Primo Roglic y ha dejado entrevista importante hablando de las ganas que tiene de ganar el Tour de Francia, que no es algo que le acompleje, pero que sí está muy emocionado de poder correr en esta competencia y dejarse ver poder ganar este Tour de Francia del año 2022. Entonces ya sabemos que los grandes gallos van a estar allí, esperemos a ver qué puede hacer el Inus Granadías, que llega con muy buen equipo, pues ha venido también reforzándose esta temporada, llega con un equipo, o espera llegar con un equipo bastante fuerte para estar alrededor del corredor Bernal, si se presenta como capo de escuadra, pero vamos a ver si le alcanza al corredor colombiano en comparación al corredor esloveno o a ambos corredores eslovenos. También debemos hablar un tema importante de las tres grandes que hemos corrido este año. A pesar, o lo que hemos visto más, es que se ha perdido la hegemonía del equipo del Inus Granadías, se ha perdido como esa forma de correr en las grandes vueltas, se ha perdido ese tren característico que mirábamos siempre antes de empezar la subida, si iba desgranando todos los del pelotón, y luego ganando como siempre el corredor capo de este equipo. Esto es lo que se ha perdido mayoritariamente, lo hemos visto un poco en las primeras dos semanas del Giro de Italia, donde más que todo Castro Briejo y el mismo corredor colombiano Daniel Martínez eran los que sostenían un poco este tren, pero luego un poco mucho o poco menos hemos visto de los demás corredores. En el Tour de Francia hemos visto que fue más la capacidad de Richard Carapaz, pues Geray Thomas no llegó en condiciones aptas para pelear el Tour y fue un poco más Richard Carapaz. Hemos visto que sí el equipo le ha tratado de colaborar lo que más pudo, pero eran otros equipos los más fuertes del Tour de Francia. Entonces allí se perdió mucho lo que hacía Ines Granadiers en los otros tours anteriores donde podía ganar, donde se demostraba más fuerte, se ha perdido mucho ese tren que hacían antes, esa forma de correr. Luego en la Vuelta a España fue aún más una locura para Ines Granadiers. Hemos visto que no hubo tren en ningún momento, no hubo ese trabajo que se miraba antes, sino más bien cada corredor iba por su lado buscando sus propios objetivos y pues allí ese Adam Jace pudo hacer ese cuarto lugar, ahí se pudo sostener y pues hemos visto que Egan Bernal, lo único medio bueno o bueno que nos dejó, pues excelente top 10 y también ese ataque en Lagos que nos ha dejado ver cómo iba y pues como un gran campeón mostrando que si no estaba para pelear la carrera, estaba para dar espectáculo. Así que les dejo ahí la bandeja de comentarios para que todos me digan si creen ustedes que a Egan o si va a Richard que también se abre una pequeña posibilidad si vaya, pero si va a Bernal que es la posibilidad grande que esté en el Tour, ¿será que le alcanza para ganarle a Taepo Gachar o recortarle todo ese tiempo en la montaña? Y ya saben que si les gustó este video pueden suscribirse, darle en el botón de la campanita para que les avisen cada vez que subimos un video y dejen su buen like si les gustó. ¡Gracias!